El Consejo Municipal de Sonzón dará inicio al último bloque de sesiones ordinarias del presente año. Este nuevo bloque de sesiones ordinarias se estará realizando entre el 23 y el 30 de noviembre. Queremos invitar a la comunidad para que participe activamente y se integre al segundo debate del proyecto de acuerdo número 20, por medio del cual se aprueba el presupuesto para la vigencia de 2019. También queremos invitar a la comunidad para que nos vean a través de la página de redes sociales del Facebook, que es Consejo Municipal Sonzón. Las personas que lo quieran hacer de forma presencial también están bienvenidas, las puertas están abiertas en el recinto del Honorable Consejo Municipal. La agenda para estas sesiones será publicada a través de Facebook y publicada en la cartelera del Consejo Municipal. Para el día martes 27 de noviembre se tiene programada la realización de un cabildo abierto por la defensa del territorio y la autonomía con participación ciudadana. Están abiertas las inscripciones, las cuales las pueden realizar en la oficina del Consejo Municipal, en la secretaría, hasta el viernes 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Ese día se cierra la convocatoria. Las personas que estén interesadas en participar deben traer su ponencia e inscribirse en la secretaría. De otra parte, se tiene abierta la convocatoria para la elección del secretario general de esta corporación para la vigencia 2019. Esta convocatoria estará abierta hasta el día 20 de noviembre. Ese día se cierran las inscripciones. Las personas que estén interesadas en participar de este proceso deben traer la hoja de vida a la secretaría del Consejo, radicarla. Debe ser hoja de vida en formato de función pública y anexar todos los soportes que correspondan a la hoja de vida. Debe justificar experiencia administrativa de dos años y ser bachiller. Mayores informes en la línea telefónica 869-4444 ext. 105. 25.